Gracias por ver el video 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 Vamos a tratar de subir Acá en el grupo sin límites Con relación a la conga Entonces, anteriormente Estábamos haciendo el patrón De la marcha El tumbao de la salsa O de la huaracha Era así 1, 2, 3, 4 Ok Ahora ya no lo vamos a hacer así Vamos a hacer una marcha ¿Qué es? Que vamos a tocar corcheas O sea Taca, taca, taca Taca, taca Bueno, corro, coro, coro 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 esto aplica también el bongo coro 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 entonces empezamos la mano izquierda va a ser lo que llaman un masacote acá es todo vamos a llamar y a esto p de punta este es un ejercicio preparatorio este es para el primer tiempo el segundo tiempo vamos a hacer este es uno y doce cuando yo digo uno y doce son corro corro el tercer tiempo es el mismo que el primero o sea un pe y el cuarto este ya son dos abiertos y todo va a quedar un P-T-P un P-A-A un P-T-P un P-A-A y sonaría así un P-T-P un P-A-V háganlo lento y ya luego van incrementando el tiempo Gracias por ver el video.